En la última semana se ha venido dando un hecho que realmente era inédito desde hace bastante tiempo, que no se veía, y que tiene que ver con los créditos hipotecarios. Digo, era inédito porque justamente no había oferta de créditos en una coyuntura tan complicada como es la economía argentina. Y bueno, en estos últimos meses decíamos, varios bancos, la gran mayoría de los bancos han comenzado de a poco a ofrecer diferentes líneas de préstamos para la compra de una vivienda. Y queríamos hablar con alguien que nos va a poder contar un poco más cómo ve ese tema y sobre todo, qué es lo que tiene que tener en cuenta alguien que quiere sacar un crédito hipotecario, que califica para un crédito hipotecario. Hoy sabemos que no cualquiera puede hacerlo, pero bueno, es bueno saber y consultar a alguien que justamente está en ese tema. Y por eso lo convocamos y lo tenemos del otro lado de la línea a Diego Molina, él es presidente del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires y también es presidente del Consejo Federal del Notariado Argentino. Así que bueno, quién mejor él para contarnos un poco cómo ve esta situación. Diego, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo le va? Hola Gustavo, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto, ¿cómo ando ustedes? Bueno, ahí escuchando estas noticias que son así, la verdad que rápidamente después de un cambio de gobierno, que son seis meses del gobierno del presidente de mi ley, nos encontramos con este panorama favorable en cuanto a la apertura de los créditos hipotecarios del sistema bancario privado, porque si bien en los últimos tres años, yo creo, cinco o seis años, casi no había oferta de crédito hipotecario, seguramente los créditos que tenían carácter social, de los hipotecarios, de propiedad, no habían marcado la posibilidad de obtener créditos hipotecarios, por supuesto, con otras características, pero que sí importante para reactivar el mercado inmobiliario, y por otro lado, para mucha gente que pueda dejar de alquilar y acceder a su primera vivienda, que es fundamental, importante. Sí, uno que va siguiendo un poco las estadísticas, tanto de las que entregan ustedes todos los meses en la provincia de Buenos Aires, y también la que se va entregando en Cava, se vio a lo mejor un pequeño cambio en un mercado muy deprimido, como el que traíamos desde hace años, cuando ocurrió el tema de la ley de alquileres, y ahora, digamos, se está viendo también algún movimiento mayor al que había, una aceleración a la que estábamos acostumbrados en el último tiempo, en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires efectivamente sí se ha producido un incremento de operaciones el mes pasado, en comparación al mes pasado de abril del año anterior, en el último cierre que tenemos, ahora está cerrando más del 12 de junio, un incremento de un 40% en comparación al año pasado. Es muchísimo, y yo me quiero pensar que la razón principal es porque las propiedades seguramente van a aumentar el valor, porque al haber creído hipotecario, al haber expectativas de deudarse a un largo plazo, esto, generalmente, inmuebles que cada vez nos faltan, los valores van a mejorar el interés, por otro lado, el que está renovado de alquileres, también hay inmuebles que han entrado en el circuito de los alquileres, entonces, era una suba seguramente de los inmuebles, y la gente se ha decidido a comprar ya, que tenía un dinero ahorrado, y, por otro lado, independientemente, el que va a comprar con un libre hipotecario, que el procedimiento lleva por ahí un tientito, sobre todo, la aprobación del edificio. No es la parte notarial, un escribano puede ser una reescritura de compromete de hipoteca en 15 a 20 días, es decir, está bastante explicado todo, pero sí es la parte circular, de acercar toda la documentación que necesita para elaborar riesgo, la posibilidad de pago ante una entidad bancaria. ¿Y ustedes ya están recibiendo, digo, sus colegas en la provincia, están recibiendo, por lo menos, algunas consultas de gente que puede llegar a estar interesada, en sacar una de estas líneas de crédito? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. La verdad que ahí vemos el parámetro de la necesidad y de la espera de los argentinos para poder acceder a un libre hipotecario, algunos que tienen miedo, otros que preguntan, evalúan, y otros que la verdad que lo ven como una gran posibilidad, que están pagando un alquiler, y no quieren pagar más un alquiler, y bueno, son los, independientemente de valor, los intereses que están manejando los diferentes bancos, son de tasas como el Chile o como el Uruguay, entre un 4 y un 10%, depende del banco, y depende también de las cantidades, y que también han subido muchísimo, también los montos máximos de crédito. Uno a veces piensa, y usted me va a corregir a lo mejor, que el escribano ingresa a todo lo que es la operación de una compra y venta de vivienda, de vivienda casi en el final, digo, pero, digo, hay gente que los consulta al principio, para justamente ver un poco lo que es la letra chica de los créditos, ¿cómo se maneja la gente en ese sentido? Teniendo en cuenta que no hay tanta cultura de crédito en la Argentina, y bueno, si Dios quiere, a partir de ahora, bueno, un poco va a comenzar a volver esa necesidad de consultarlos. La verdad que se da algo muy particular, y yo no solamente al ser presidente de la provincia de Buenos Aires, pero la realidad es que la provincia de Buenos Aires es muy amplia, con muchas realidades distintas, sino ser representante también de esos notarios del país, del Consejo Federal, y de todas las provincias lo que sucede. Y, generalmente, la gente va al escribano a consultar, tengo que comprar una casa, tengo que comprar, tengo la posibilidad de sacar un crédito, fui a tres bancos, tengo estas referencias, me conviene comprar, ¿qué es lo que dice la letra chica del crédito y hipoteca? Si el escribano del banco, ¿qué va a ser la hipoteca o no? Pero sí, como somos imparciales, y como tenemos que vergan por la seguridad jurídica de ambas partes, la consulta generalmente se da muchísimo, y al comienzo, antes de enseñar, antes de comprar, y antes de pedir un crédito, muchísimos están consultando a los secretarios de estos días, y estamos en un reflejo concreto, de que consultas a los créditos bancarios, eso, bueno, por supuesto que excede a veces a nuestras funciones, esa decisión personal, tomar un crédito, pero sí, en cuanto a la seguridad jurídica, que a la de la Argentina le importa muchísimo la seguridad jurídica, le importa el título, que la hipoteca esté muy clara en las condiciones de pago, qué pasa si se muere, qué pasa si cambian las condiciones económicas, hay un montón de preguntas que vienen siempre a nuestras economías, a nuestras autoridades de todo el país, que les dan seguridad a la hora de tomar un crédito hipotecario, más como una Argentina, que a veces, con las políticas económicas, el que va a adquirir un inmueble, tiene sus miedos y sus incertidumbres. Sí, sí, además que es cierto también que el antecedente de los créditos Yúa, no fue demasiado bueno para la mayoría de la gente, es cierto que en otro contexto, que ahora se espera que no ocurra, ahora se espera un contexto de mayor estabilidad, pero bueno, me imagino que por ahí también deben venir los miedos, ¿no? Es así, es así, y bueno, ahí es el riesgo también que asume cada uno, y la confianza también en las políticas económicas, estamos viendo la inflación con los números mucho más bajos, y bueno, la verdad que si uno puede adquirir un inmueble en un bajo valor, y ayudado por un crédito, y bueno, yo creo que es momento de aprovechar el crédito hipotecario, eso es en lo personal, porque bueno, hace seis años se demoran el crédito hipotecario. Y me imagino que una de las consultas que se debe reiterar bastante, tiene que ver con los costos, los costos de lo que sale, digamos, una hipoteca, y gestionar una escritura también. ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Qué hay que tener en cuenta, en cuanto a lo que el cliente tiene que pagar a la hora de una escritura con hipoteca? Esa es la pregunta que me gusta aclararlo, porque muchas veces, cuando uno va a comprar un inmueble, sabe que la competición de la inmobiliaria es el 3% de los vendedores, o el precio del 4% de los sistemas, y con el escribano dice, uy, me va a salir carísimo el escribano. En cuanto a los honorarios del escribano, el honorario del escribano es un 2 o un 1% del monto de la operación, que como mucho depende de la provincia, hay provincias que tienen ley de orden público, otras que no, pero entra entre el 2 o el 1%, y muchas veces por los bancos es el 1% por todo concepto, por el monto de la compra-venta, y el hipoteca paga un poco menos. Entonces, el tema es la carga impositiva. La carga impositiva, en la realidad, sigue siendo alta, sobre todo en la compra-venta, porque el impuesto es hecho. En Ciudad de Buenos Aires, es un 3,5%, en provincias, es 2%. hay recaudación que tiene que ver con lo nacional, la BIP, se hace ganancias, o impuesto a transmisión de la pinta, o sea, el impuesto de ITI, a precios inmuebles. Pero bueno, todos esos impuestos que nos somos agentes de recaudación, son a veces los que encarecen la cuenta final. Lo ideal es pedir siempre al económico una cultura proforma, porque está bien clarito, y pedir esa explicación, qué es impuesto, y qué realmente es el horario de ITI, que es mínimo en la cuenta final. Entonces, si ITI no somos caros, no, lamentablemente, impositivamente, y arrastramos muchos impuestos, de mucho tiempo atrás, que el ITI tiene que también recaudarnos, como también así, las deudas que tenga el impuesto para que cuando uno compre la propiedad esté saneada en cuanto también a las deudas municipales, provinciales y nacionales. Por lo que se me gusta... Y digo, en cuanto al impuesto, y para ir cerrando, este gobierno habló que en algún momento muchos impuestos se van a ir dejando de lado. Específicamente en el caso de todos estos impuestos que lleva y que conlleva una operación inmobiliaria, ¿se está hablando de eso? ¿En algún momento se planteó que algunos de esos impuestos o van a bajar o directamente se van a retirar? ¿Tienen alguna información al respecto? Se está hablando del tema que, bueno, ahí en lo nacional, las expectativas de que los impuestos nacionales, que tienen que ver, que si bajen, pero bueno, después dependemos en cada provincia, de los impuestos provinciales, entonces las cuentas provinciales. Pero la verdad que con un impuesto más bajo, yo calculo que la gente haría más operaciones y se recuperaría más. Esa es mi... La provincia, por eso, en su momento se había bajado impuestos de sellos y fue positivo. Y me parece que esa es la línea, porque la gente se invierte más. Y a la gente le gusta mucho, me invierten en invertir en otras cosas, es invertir en la propiedad de muebles. Porque será la cultura nuestra de los inmigrantes. Se siente seguro cuando compra, cuando tiene la plata abajo del colchón y la saca y compra un inmueble, tiene ese respaldo de la inversión segura. Quizá que es un buen paso cambiar los gobiernos, pero la propiedad privada, el respaldo de ese título. Y esa seguridad jurídica, de que lo que compró es suyo, bien amerita el esfuerzo económico ante situaciones que a veces son más complejas. Molina, le agradecemos muchísimo el contacto, fue muy amable. Y bueno, nos dio un panorama bastante amplio de lo que está ocurriendo en el mercado inmobiliario y sobre todo el impacto que está teniendo la llegada de los nuevos créditos hipotecarios. Le mandamos un saludo y le agradecemos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Fue Diego Molina, presidente del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires y también titular del Consejo Federal de Notariado Argentino. Gracias.